No me avergüenzo de nada Hubo noches de llorar Donde nadie me mirara, donde nadie me escuchara No pisotearía mi orgullo Como un perro me trataron y final aseguraron Conmigo se la pelaron A como el sol era el cuello Viéndome volar por el cielo Apenas voy arrancando y así me andan asustando Las sendales voy marcando He callado muchas bocas, sé que rabia les provoca Ladren perros, voy pasando Solo Dios es mi testigo de lo que yo he camellado Y me dio fuerzas pa' aguantarles Me tocó de varios ritmos bailar con la fe a mi amigo Se aferraba a no sentarme Amigos y familiares que comieron de mi mano Los primeros que fallaron Me sobraron muchos dedos Muy poco los que ayudaron Pa' las que se estoy parcero Mi palabra por delante No se la doy al farsante Y eso que no soy cantante Y en la senda La sendosa de Orteña El primo Es un tipo con ambiciones Que mantiene a sus dos amores Querendo en el chavalón Con ganado de selección De las que les gusta un mayor A su amante la pasión A su esposa todo el amor Es que el hombre se lo ganó Solo Dios es mi testigo de lo que yo he camellado Y me dio fuerzas pa' aguantarles Me tocó de varios ritmos bailar con la fe a mi amigo Se aferraba a no sentarme Amigos y familiares que comieron de mi mano Los primeros que fallaron Me sobraron muchos dedos Muy poco los que ayudaron Pa' las que se estoy parcero Mi palabra por delante No se la doy al farsante Y no tengo quien me mande No se la doy al farsante No se la doy al farsante No se la doy al farsante